Hola, mi nombre es Manuel Pachón, soy asesor de la fase de descubrimiento de negocios TIC y si tú eres uno de los seleccionados para participar dentro de la fase de acompañamiento de esta convocatoria, vas a tener como beneficio poder ser acompañado en modelos de negocio y en diferentes estrategias para poder echar a andar tu idea de negocio en el campo de las tecnologías Otro de los beneficios que tendrás durante estas 8 semanas de acompañamiento es dominio y hosting gratuito durante un año para tu emprendimiento así como herramientas para desarrollo de tu aplicación También tendrás acompañamiento para hacer sesiones de networking con aliados claves en tu región por ejemplo con empresarios o con personas a las cuales tú quieras llegar como clientes También tendrás sesiones de acompañamiento individual en temas de propiedad intelectual en marketing digital y en otras herramientas que te van a servir para poder comunicar de manera efectiva tu emprendimiento hacia el sector hacia el cual te quieres dirigir Finalmente tendrás 4 meses adicionales de acompañamiento luego de finalizado el proceso de la fase y si eres aplicado o si tu grupo es aplicado y logran buenos resultados van a tener exposición frente a medios y en eventos para dar a conocer mejor tu idea de negocio y así puedas llegar con mayor prontitud a tus clientes y usuarios ¡Gracias!